El maestro, escritor y ahora conferenciante José María Toro estuvo ayer en Lebrija. Es autor del libro Educar con corazón y estuvo impartiendo una charla sobre la educación de los niños. Esta es la primera de las conferencias que ha organizado el grupo de trabajo de la Comunidad Educativa de Lebrija. Ayer por la tarde se llenaba el Teatro Juan Bernabé para escuchar a este hombre. Se llama José María Toro, es maestro, escritor y ahora conferenciante. Toro recorre toda España hablando sobre Educar con corazón, así es como se llama su libro y también su método de enseñanza. La charla de ayer responde al título de Niños tiranos a jóvenes emperadores. Nuestros niños nacen con un ADN humano, pero no todos se humanizan. Y ¿sabéis por qué? Miremos a los animales. Los huevos de aves cantoras que son empollados por aves que no cantan, producen aves cantoras que no cantan. Si un niño humano es empollado, cuidado, en un nido familiar, escolar, social, donde no oyen el canto de lo que realmente son, de lo que pueden ser. Pues en ese caso los niños fallarán en su educación, tendrán más problemas para encontrar su verdadero yo, para formarse y vivir felizmente. Es la idea de José María Toro, por eso es tan importante, dice, el papel de los maestros en la escuela. Es aquí donde se debe educar con amor. Un niño va a sentir que la escuela es su hogar cuando sienta que cada mañana delante de él se enciende el corazón de su maestra o de su maestro. La pasión y la entrega de su maestra y de su maestro. El niño sentirá que está en su casa. José María habla también de la sociedad en general. Los niños son esponjas que se quedan con lo que ven, con lo que perciben en su entorno. Son reflejos del ritmo que marca la vida. Los niños son los espejos a los que tenemos que mirar para vernos a nosotros. Por eso no es, ¿qué le está pasando a los niños? La pregunta es, ¿qué nos está pasando a los adultos? Y luego, ¿qué me está pasando a mí? Los niños no generan sistemas educativos, ni sistemas políticos. Los niños no toman decisiones. Los niños no son responsables para nada de las situaciones que viven. Los niños son los primeros que la sufren. Luego, no podemos dar lo que no somos. Si tú no eres tranquilidad, si tú no eres entusiasmo, si tú no eres alegría, ¿cómo vas a dar eso a tu hijo? ¿Eres paciencia? ¿Eres serenidad? ¿O eres prisa y corriendo? ¿O eres ansiedad? ¿O eres afán de seguir subiendo en el escalafón? ¿O de tener más que el otro? De todo esto y mucho más hablaba el maestro y escritor en esta primera conferencia que organiza el Grupo de Trabajo de la Comunidad Educativa de Lebrija, creado en octubre. Esta conferencia será emitida íntegramente por Lebrija Televisión este jueves a las seis y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!